La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo la vigésimo cuarta edición de la feria del mueble y la decoración, una feria que se reinventa cada año y que en esta ocasión trae las últimas tendencias en el sector. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. La institución ferial de Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo. Badajoz acoge desde hoy hasta el próximo domingo.